¡Doña Alma! ¡Qué gusto verla! ¿Ya tenía rato que no la veía? Veo que le ha funcionado muy bien la fisioterapia. ¡De maravilla! Como le dije, aquí en la clínica geriátrica me tratan muy bien. Bueno, ahora me acompaña mi nieto Paco. Se vino a venir conmigo. Yo no quería, pero mi hija insistió. Como debe de ser, abuelo. Ya no puedes estar solo como antes, así que yo te acompaño a tu fisioterapia. Veo que Lucía también la acompaña. Hola, Luisi. Hola. Hola, maestro Luis. No, maestro, al contrario. Soy yo la que la está acompañando ahora. Venimos aquí a la clínica de la maternidad para que la revisaran. ¿Estás esperando, bebé? ¡Felicidades! Gracias, maestro Luis. No, ya vámonos porque quiero descansar. Maestro, me dio mucho gusto verlo y conocer a su nieto Paco. Hasta luego. Y salúdeme a su esposo. Hasta luego, Lucy. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Paco. Adiós. Mamita, qué bueno que ya despertaste. ¿Y tu papá? ¿Está allá afuera? No vino, mamá. Y tampoco ha llamado. Tenía la esperanza de que estuviera aquí. Todo esto pasó por mi culpa. No, mamita. No digas eso. ¿Sí? Yo no estuve al pendiente de mí. Dejé pasar las visitas al médico. Nunca me autoexploré. Y ahora, además, de mi seno. Pero yo también a mi esposo. Me tienes a mí, mami. Y yo voy a estar a tu lado. Hola, Lucy. Qué gusto verte. ¿Cómo está tu mamá? Pues ahí va. Unas veces bien y otras no tanto. Después de su operación de seno, le hicieron tres quimioterapias. Y ahorita está en revisión periódica hasta que la den de alta. Tu mamá es una guerrera. Ya verás que saldrá adelante. ¿Y cómo va tu embarazo? Bien. Me acaban de hacer un ultrasonido y estoy muy emocionada de poder ver a mi bebé. Ver cómo se forma dentro de mí. ¿Y por qué no viene tu esposo? Él también debería de participar en esta alegría. No sé qué vayas a pensar de mí, Paco. Pero es que yo no tengo esposos. Soy madre soltera. No tengo que pensar nada. Solo que eres una chica muy linda. Gracias, Paco. Pero bueno, ya me tengo que ir. Eh, oye, no quisiera que vayas a pensar que soy un aprovechado. Pero me gustaría verte otro día. No tengo nada que pensar. Porque sí me gustaría verte otro día. Gracias. 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 ¿Despacio? ¿De regreso? ¿Vamos a ir más despacio? Sí. ¿Igual? Estoy aquí, abuelo. Ya casi termino mi fisioterapia del día de hoy, mijo. ¿Por qué vienes tan contento? Ay, abuelito, es que me acabo de encontrar a Lucía. Y siempre que nos habíamos encontrado, nunca habíamos platicado tanto. ¿Y su esposo? No vayas a tener un problema. No, abuelito. Lucía no tiene pareja. Es soltera. Y quiero seguirla tratando. Ah, sí. Ya, ya veo. Ya. Pero piensa bien las cosas, ¿sí? Porque ella está a punto de tener un hijo. Sí, abuelito. Por lo pronto ya me ha dicho que podemos seguirnos viendo como amigos. Ya luego veremos qué pasa. Va. Gracias. No más. Hasta luego. Mira lo que le compré hoy al bebé. Pues no sabemos si es niña o niño, pero yo le compré los zapatitos azules porque siento que va a ser niño. ¿Lo presientes? Sí. Mira, la forma de la pancita, pues no sé, seguro es niño. Ay, mamá, ¿qué cosas dices? Vele a servir a tu papá de cenar. No, no, que cenar no quiero nada de esta zorra. Tú no tienes por qué hablarle si a Lucía es tu hija. Sí, mi hija, que es una cualquiera. Dime quién era el muchacho con el que estabas ahí en ese lugar en el UNEME. Hoy te vi. Fui a dejar un pasaje y andaba de loca. Contéstale, mi hija. Eso no es cierto. Yo solamente estaba... ¡Sálvete! Por Dios, Juvenal, no le pegues, está embarazada. ¿Qué te pasa? Nunca habías tratado de esta manera a tu hija. Y lo hubiera tratado con mano dura para que no anduviera metiéndose con el primero que ve. Y tú hazte un lado, vieja inútil, que ya ni mujer llegas. Mi esposa se murió y en su lugar se quedó una mutilada. Cállate. ¡Lárgate, papá! Jamás te voy a perdonar por esas cosas horribles que le has dicho a mi mamá. ¡Vente! Mi familia se murió. Yo me morí. Con mi familia. No le hagas caso, mami. Está borracho y no sabe lo que dice. Esta enfermedad me ha quitado todo. Salvé mi vida, pero... Pues ahora no tengo nada. Mamá, espérame. Déjame, mija. Quiero estar sola. Estoy mutilada. Me miro en el espejo y ya no soy la misma. Soy otra que no reconozco. Madre mía, no puedo con esto. Me siento atrapada en un cuerpo que no es el mío. En un cuerpo que no acepto. ¿Por qué tuve que pasar por todo esto? Ahora soy los pedazos que quedaron de una mujer. Por favor, madre mía. Ayúdame. Ayúdame. Quítame este dolor asfixiante. Esta impotencia que siento para que pueda aceptarme. Y empezar a quererme. Que recupere a mi familia. Que Juvenal se dé cuenta que una mujer no es solo mujer por un par de senos. Sin una mujer vale por lo que lleva dentro de su corazón. Por su tesón. Por su valor al enfrentar la lucha diaria. Que vea el valor de una vida. Todo ha ido empeorando. Ay, virgencita. ¿Y esta rosa? No estaba aquí antes, ¿o sí? ¿Quién sabe? Pero al verla me da esperanza. Me hace sentir que todo irá bien. La voy a poner en agua. Lucía, ya me voy. Ya terminó la terapia de mi abuelito, pero no quería irme sin antes darte esto para el bebé. Gracias, Paco. Ay, eres un lindo. Va a ser el juguete favorito del bebé, te lo aseguro. Gracias, Paco, pero no puedo aceptarlo. ¿Por qué? Es que mi papá nos vio ayer cuando estábamos en la entrada. Pensó mal y regresó tomado a la casa. No quiero tener problemas, Paco. Por eso no puedo aceptarlo. Pobre muchacha. Y pobre doña Alma. ¿Te vas? Sí. Es inútil fingir. Nuestro matrimonio se terminó. No te voy a rogar. Espero que un día te des cuenta que fue un error no haberme apoyado a mí y a tu hija. Adiós, joven. Adiós, Alma. Mira toda la ropa que le compré el bebé. Ay, mamá. Paco, ¿qué haces aquí? ¿Cómo supiste dónde vivía? Pues ya ves, preguntando se llega Romano. Buenas tardes. Pásale, pásale, Paco. Muchas gracias. Gracias, con permiso. Siéntate. Bueno, yo me voy a recostar para que platiquen a gusto. Gracias. Ay, Paco. No te hubieras molestado. No es molestia, lo hago con mucho gusto. Quiero decirte que desde que te vi me gustaste. Mi deseo es estar a tu lado apoyándote con el bebé. ¿Qué dices? Que sí. Sí quiero estar a tu lado porque también me gustas mucho. No.... No... No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señora Amarelia, su hija Lucía tiene depresión muy alta. Hay que estabilizarla porque puede sufrir frecuencia y morir. No, por favor. Salve a mi hija, doctor. Ella no se puede morir, por favor. Tranquila. ¿Cómo te llamas? Lucía. Ok, Lucía. Doctora, activamos código MATER. Tranquila, Lucía. ¿Cuántas veces te has embarazado? Una. Enfermera, llévesela de aquí, por favor. Esto es una emergencia. ¿Qué está pasando? Dios mío. ¿Va a entrar a quirófano? Se trata de femenino, 17 años, embarazo de término. Refiere que tuvo sangrado, dolor de cabeza. Checamos signos vitales, por favor. Gracias. Pues ya se tardaron. Tranquilo, hijo. Ya traerán noticias de Lucía. Dios solo le pidió a la virgencita de Guadalupe que me cuide a mi hija y a mi nieto, pues para que todo salga con bien. Qué bueno que aquí estén preparados para una emergencia. Mi hija a punto de morir y mi marido ni sus luces. Le mandé un mensaje, pero pues no ha respondido. Hay personas a las que los problemas los sobrepasan. Éramos una familia, maestro. Pero pues no sé a él qué le pasó. Señora Almadelia, pudimos controlar el problema que tuvo su hija y afortunadamente la cesárea salió bien. Su hija está fuera de peligro y el bebé también fue niña. Ay, bendito Dios y la virgen de Guadalupe que me hicieron el milagro de que salieran con bien. Qué felicidades. ¿Podemos pasar a verlos? Sí, en un momento porque están valorando al bebé. Ya deje de beber. Cáncer, usted aquí perdiéndose en el alcohol y su hija estuvo a punto de morir. ¿Mi hija? Sí, su hija lo necesita. Acaba de dar a luz a su nieto y estuvo a punto de darle preeclampsia. Su esposa también acaba de librar una batalla muy dura contra el cáncer. Y a usted lo único que se le ocurre es abandonarlas y tirarse la bebida. ¿Usted qué sabe qué es lo que yo estoy sintiendo? No sea cobarde y afronte las peleas de la vida, hombro con hombro junto a su mujer. Para eso es el hombre de la casa, para que en usted también se recargue su familia. Yo sé que usted ama a su esposa. Le acompañaba a las quimioterapias. Sí, pero pues porque tenía la esperanza de que se curara, no que la fueran a mutilar. No seas tonto. ¿Qué hubiera preferido? ¿Verla muerta? Entonces, para usted, ¿cuál es el valor de la vida? Su esposa es y será siempre la que usted conoció. Solo que ahora, pues, más fuerte. Usted, al lado de ella, se está viendo como un pusilánime. A mí no me va a decir así. ¿Qué es eso? Pusilánime, sí. Porque no se está portando como un hombre, sino como un niño que tiene miedo. Ay, mi nieto está precioso. Es un angelito de Dios. Y yo le traigo un regalo a este pequeño. Abuelo, ¿dónde te habías metido? ¿Y qué regalo le traes? Vengo a pedirles perdón. Perdóname, mi amor, soy un estúpido. No supe reaccionar ante lo que estaba pasando. Y pues, me vi rebasado por los problemas y me tiré al alcohol. Y me tiré a levantar. Y lo peor es que te abandoné. Fui cruel contigo. Pero tú nunca dejaste de ser la mujer valiosa, luchona y buena que eres. Tu operación no te hace menos, mi amor. Al contrario. Te hizo más fuerte. Yo agradezco a la Virgen por tu vida. También a ti, hijita, te abandoné. Dije cosas muy feas, mi amor. Perdóname, perdóname, por favor. Si me dan otra oportunidad pasar en la vida, compensamos. Sí, jovenal. Te perdono. Yo también te perdono, papá. Los tres pasamos un momento muy difícil en donde no supimos cómo reaccionar. Tuvimos que pasar por muchas cosas, hija. Para saber el valor de una vida. Gracias. 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 Gracias por ver el video Mi amor, gracias He hecho un besito Es hombrecito Es el hijo que me faltaba A veces la vida nos da lecciones muy duras Como que te diagnostiquen cáncer de mama Tu vida cambia Tu familia y toda tu rutina Para eso no estamos preparadas Y por eso debes tener apoyo psicológico Para afrontar todos esos cambios También fomentemos la cultura de la prevención No debes posponer nunca tus visitas al médico Autoexplórate Ese es el principio de la prevención Vigila que no tengas ninguna anomalía en tus senos Si no tienes dinero para una consulta O para realizar tus estudios de mastografía O ultrasonido mamario Hay instituciones como donde yo me atendí En el gobierno del Estado de México Nos dan ese servicio de manera gratuita Como es la unidad De especialidades médicas De detección Y diagnóstico del cáncer de mama Uneme de DICAM Apóyate con tu familia Con tus hijos A los esposos Por favor no rechacen a sus mujeres Están luchando para salvar su vida Están librando una batalla muy dolorosa Traumática y difícil Que nos enseña El valor de la vida 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 Soy que me he. Quieroренas cosas no entiendo, noahlóis. Me ha preguntís. Eres, me ha ignorance. Está sé dónde. Me lo sabe. Ya sabes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!